A pedazo de barro y duque a los del gris pensé Erasito de Tepalcate que yo me quisiera comer Pedazo de Tepalcate, del barro de Tlaquepaque Dulce carrito de olor Verde, blanco y colorado, que el Jalisco es muy honrado Colorado, blanco y verde, Jalisco no pierde por vida de Dios Soy de San Miguel el Alto, es mi tierra y nací Yo soy charro de adeveras, no les vengo a presumir Donde rima la amistad, donde hay hombres muy valientes Donde de veras se siente toda la tranquilidad Las mujeres de los altos